Bueno, las redes, internet, la web, son noticia. Después hablaremos de Razum War, la posibilidad de un nuevo ataque. Y ahora vamos a hablar de Hot Sale, cómo comprar y no ser estafados en el intento. No lo sé, no lo sé. Mi experiencia con el Hot Sale no es buena. ¿Por qué? Porque... ¿Qué pasó, Lore? El año pasado mi marido compró una notebook, Hot Sale, él no sabía ni lo que era Hot Sale, pensó que era una venta en paños menores, y no entendía lo que era Hot Sale. Yo le expliqué, le hice vender una, le hice comprar una... Sí, claro, porque no sabía lo que era el Hot Sale. Hot Sale. Bueno. ¿Qué le hiciste comprar? Le hice comprar una notebook que necesitábamos, que le costó carísima. Y la notebook nos llegó a casa, toda en paqueta divina. Y no funcionaba. Entonces yo le digo, bueno, no importa, tenemos garantía, porque esto lo ofrece el Hot Sale. Pero mi marido es un poco distraído y perdió la boleta. Entonces en mi casa tengo una computadora que cada 20 minutos se apaga y nunca más voy a comprar nada en un Hot Sale. Lorena lo compró por una tienda electrónica, la boleta se la mandan por mail. No sé, él no la encuentra. Pero mirá cómo dejaste a Fede y a Santi lo dejaste espasmado. Sí, no, no. ¿Cómo remontan esto ahora? Tenemos que hacer un encargo distinto del tema, ¿viste cómo es? Si quieren que traigo la copula, regalo, no sirve para nada. Mirá, te la regalo, remonten esto. En la defensa del consumidor, Lore, me parece que es un único lugar. Ahora, ¿es Hot Sale realmente o no tiene tanto de Hot o tanto de Sale? ¿Es Warm Sale? Sí, para mí fue Hot por la mala sangre que me hice. Sí, sí, quiero contar. Mirá, lo que pasa es que de entrada son todos optimistas. Dicen, el año pasado hubo un millón de operaciones. Este año vamos a hacer un millón cien mil operaciones. Es decir, va a crecer un 10%. ¿Crecerá un 10% o es el optimismo que lo lleva a pensar eso? Yo creo que en general, esta iniciativa que organiza la Cámara de Argentina de Comercio Electrónico, en general siempre supera, termina superando los números de las versiones anteriores. Creo que es el cuarto año que se hace este Hot Sale. Cada vez tiene más comercios, eso también colabora a que cada vez se den más operaciones. Este año son algo de 370 los comercios. Creció un 25%. Que están adheridos y entonces las operaciones crecen y además crece el comercio electrónico en la Argentina, en todo el mundo. La verdad es que estamos cada vez más acostumbrados a comprar vía internet. Antes, hace cuatro años, había un poco más de interrecencia. Es cierto eso, estamos cada vez más acostumbrados y cada vez tenemos más herramientas y la verdad que se nos facilita más. Ahora, no es para todos tampoco, porque como decía Lore, mi marido no tiene ni idea, no sé qué. No todo el mundo sabe y tiene claro cómo entrar, cómo ir. Es decir, no sé si es tan fácil o tan amigable la forma de comprar. Quizás cada vez sea más amigable. Me parece que este tipo de, justamente este tipo de acciones, en las que se concentran todas las marcas en un mismo sitio, porque funciona de esa manera, vos tenés que entrar a hot sale.com y ahí están todas las ofertas juntas. Claro. Te facilitan un poquitito la cosa, porque están como todos los comercios ahí. Si no, vos tendrías que ir a cada uno de los comercios, chequear las ofertas. Entonces están ahí. Pero te mareas. Te facilitan. Sí, marean. Sí. Yo te digo que sí, que puedes llegar a marear un poco y podés, si te guías solamente por el numerito, y vos decís, ¡ay, lo bajaron un 60%, oye, lo bajaron un 50%! ¿Cuánto me aumentaste antes? No es tan así, porque en general el precio, si estaba más bajo antes, lo subieron un poquitito antes del día de las ofertas y después lo volvieron a bajar. Se hace siempre. Esa mecánica se hace siempre. ¿Es viveza criolla o en todo el mundo pasa algo parecido? Digo, esta mecánica se hace en todo el mundo, pero digo, esta viveza no sé si se hace en todo el mundo. Sí, yo creo que es de infernácula. Lo que pasa es que en todo el mundo este tipo de ventas de media estación se hacen, particularmente en los Estados Unidos, el Black Friday y el Cyber Monday. Es por noviembre, principio de noviembre. ¿Por qué? ¿Para qué les sirve esto a los comerciantes y a los de comercio electrónico también? Comerciantes de calle y comercio electrónico. Les sirve para liberarse de stock antes de que vengan las grandes ventas de Navidad. Venden, liberan los modelos anteriores por muy bajo precio, entonces después ya están listos para estoquearse de vuelta y volver a vender en Navidad. Acá se hace, porque el Cyber Monday se hace, también impulsado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico igual, pero además meten otra en esta media estación, metemos una de primavera y una de otoño, digamos, que es este hot sale. Bueno, lo importante también a tener en cuenta es esto, es solo comercio electrónico. Solo comercio electrónico. De forma anticipada decían hasta, ¿viste cómo te ponen hasta un 60%? Sí, hay un producto que está en 60%. Se supone que hay muchos productos que integran esta lista o esta posibilidad de comprar. Hubo un primer corte muy temprano entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada que decían que habían entrado, no sé si entrado o concretado en una operación, unas 40.000 personas. Eso puede ser un número real, puede ser un número inflado para decir, bueno, che, vamos, lárguense. No, cantidad de consultas, ¿viste? Cantidad de consultas se hace mucho porque son las visitas que recibió el sitio, que las podés chequear enseguida. Después, para chequear las ventas efectivas de productos, bueno, tenés que ir a hablar con cada uno de los comercios y ahí ya el número es más difícil de calcular. ¿Qué entra dentro del hot sale? ¿Todo? ¿Hay viajes, hay productos electrónicos? Viajes, productos de belleza, productos electrónicos, ropa, veladeras, colchones. De todo. De todo un poco. El tema es, si estabas listo y estuviste chequeando los precios en los últimos tiempos, y bueno, ahí podés evidentemente fijarte si lo que te están ofreciendo es un producto con un buen precio. Si no, te vas a basar en lo que te guía tu instinto o en lo que más o menos hayas visto en otros sitios. Pero, viste, te podés ensartar porque tal vez elevaron el precio artificialmente y ahora lo bajaron. Bueno, hay algunas cosas que debió haber leído Lorena Maciel y su marido el año pasado. No leyeron la letra chica, ¿viste? No, mi marido no lee ninguna letra chica. Bueno, fíjate, vamos a dar algunas recomendaciones. Hay tantas que se han dado. Se dieron 10 recomendaciones, por ejemplo. En principio esto, ¿no? Si, tenés que corroborar que la página sea segura. Lo mejor es entrar directamente a josey.com porque ahí están nucleados todos los comercios. Están los 370 y pico comercios. Entonces, allí están todos. Para, ¿vos podés comprar desde otro lado también? Sí, podés comprar directamente por el sitio del negocio en el que vos copias. Te cuento. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Te cuento lo hace igual y las ofertas están destacadas igual. El tema es, y por eso hay que prestar atención a esto, que no te enganches con un mail que te mandaron y te dicen... Te tengo acá, oferta hot sale con un comercio cualquiera porque por ahí entras a través de un link en un mail y entraste a cualquier parte. Eso, eso es importante. Fíjate, Lore, la dirección debe empezar con HTTPS. Sí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un protocolo de internet, de lenguaje de internet seguro. Cuando vos entras los datos, en general vas a ver que el sitio tiene este protocolo HTTPS, que es para que cuando vos ponés los datos de tu tarjeta sepas que se están encriptando en salida y en llegada. Entonces, nadie te está haciendo poner los datos en un lugar que no es. Otra cosa, es importante, antes de seguir con las recomendaciones, el descuento te lo hacen ahí con esa compra. No es que después te lo hace el banco, después te lo hace la tarjeta. No, 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 te lo tienen que hacer ahí, sobre el precio final. Pero tenés cuidado porque, y probablemente sea nuestro próximo consejo, tenés que fijarte el precio final. Porque, me distra, la oferta tiene que ser clara y detallada. Exacto. Porque a veces te ponen un precio, pero después cuando llegas al final y calculas el envío, resulta que te sale bastante más. Sí. Sí, entonces tenés en cuenta que ese precio es el del producto y que después por ahí te cargan el envío, y el envío está a tu cargo también. Bueno. En ese caso te agregan un poquitito. Por eso leer, ¿viste cuando en la escuela te decían, lean, antes de empezar a responder la primera pregunta, lean todo el examen? Lean las ofertas, ¿viste? Fijate bien, sobre todo los que son de viajes, si, por ejemplo, la oferta, no sé, incluye el desayuno, ¿entendés? O si incluye los traslados. Sí, tal cual. Porque hay cosas, ¿viste? Vos te compras todo el paquete turístico y vos te pensás que está todo incluido. Y después mirás en la letra chica, ah, no, pero el desayuno no lo incluía. Ah, no, pero, viste, tenía ciertas condiciones. Siempre alguna cosa te voy a decir. Mira, hay 10 días, ¿eh? Para cancelar la compra. Toda compra electrónica en la Argentina tiene 10 días para cancelar y te tienen que devolver la plata así, directo. Si vos la devolvés, decís, no me gustó el producto, no hace falta que esté roto, no hace falta que esté malestado. ¿Esto es verdad? Sí. También, bueno, si está roto no, digo, si está roto no sé si te lo devuelven, ahí van a hacer un chequeo. Bueno, van a hacer un chequeo con el uso. En realidad, en realidad el producto tiene que estar nuevo. Sí. Sí, pero después te mandan a la matanza a reclamar, a la matanza, al mirante Brown, a cualquier lado, digamos, diferente de donde lo compraste en capital, ¿no? Ocurre. En general, no, pará, con comercio electrónico, además lo que dice la ley es que el comerciante se tiene que hacer cargo del traslado del producto. Esto no, no sé. El traslado del producto de tu casa de vuelta al depósito de la matanza, donde sea. Sí, pero si te compraste una heladera, te compraste tu colchón. Debes ir a Jujuy, vista de Clara. El que se tiene que encargar de trasladar el producto de tu casa al lugar de origen, porque vos no lo querés, tiene que ser como comprador. O sea, no el traslado original hacia tu casa, sino también el traslado de tu casa hasta el lugar donde tiene que devolverse. La devolución, cuando vos lo devolvés, tiene que encargarse la empresa que te lo vende. Y además te tiene que facturar y tiene que mandar por mail. Vos tenés que tener por mail esa factura de esa computadora. No, porque tengo que violar el correo electrónico de mi marido, no puedo. Bueno, no, no. Es inviolable, está todo dictado, no sabe lo que es. Si no entramos en esos asuntos, viste, Gisela Berger, terminó en un escándalo matrimonial. No, no, Lore, tratá de solucionar. ¿Por qué no probás este año otra vez? No te quedes con la experiencia mala del año pasado. Una sola cosa, si voy a probar en esto, chicos, colchones. ¿El precio de colchones, por José? Sí, claro. Viste, pero viste que el colchón, nunca sabes bien el precio del colchón. Viste, si alguna vez comprado en colchones, saben de lo que estoy hablando. Sí. Viste que nunca sabes el precio del colchón. El colchón es incomprobable. Te sientas y dices, pero tenés tal tarjeta, pero tenés tal otra, pero en efectivo... Te ofrecen descuentos hasta el 150%, vas a decir, che, pero dame gratis, que aparte me vas a mandar plata además del colchón. Además, está bueno sentarte, tirarte en el colchón, ¿no? Sí, sí. Esto sale. Acá no, sí. Bueno, hay productos que también, justamente, uno quiere tener como cierta experiencia... Tocándolo. ...de táctil, tal cual, experiencia física. Sí, probándolo. Y no virtual. Bueno, eso también pasa, pero estamos hablando de ventas electrónicas, estamos hablando de una acción que intenta promover justamente las ventas de comercio electrónico. Eso mismo, empezó hace 11 horas, quedan dos días y medio todavía, tranquilos, con calma, lean, pero en algunos casos puede llegar a ser una posibilidad muy ventajosa.